Con el amor que tengo Con las ansias Siento amor y por eso mi cariño no se cansa Con amor me refiero a ti mi linda esposa bella Decirte que te quiero bajo el cielo y las estrellas Como eres yo te quiero, te juré y firmé un contrato Con este amor prefiero acariciarte a cada rato Los años van pasando y parece que no han pasado Porque sigo pensando que yo estoy enamorado Le doy gracias a Dios por conservar mi matrimonio Y estar juntos los dos pues le ganamos al demonio Cuando te conocí me fijaba en tu hermosura No sé lo que sentí al imaginar con tan premura Con ese amor por ti que tú me dabas con dulzura Yo creo que era del bueno porque estoy todavía dura Decirte que te quiero no me canso vida mía Mil gracias al eterno yo le doy de noche y día Mi Diosito tan bueno también la Virgen María A ellos te encomiendo y nos concedan larga vida ¿Qué más puedo pedirle a la vida en este mundo? Si ya te tengo a ti no lo olvido ni un segundo Solo ratificar en mi canto mi doncella Que este humilde poema es para ti mi esposa bella